Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano. El sorteo más importante de la costa caribe colombiana, hoy es 6 de diciembre del año 2021. Nos encontramos en la hermosa ciudad de Montería para llevarles la transmisión del sorteo 10.322. Les recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 67.59. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza, Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Saludamos a todas las personas que siempre están pidiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Zagú, departamento de Córdoba. En la primera balota, el número 9, segunda balota, número 9, tercera balota, el número 7, cuarta balota, el número 7, 9977. 9977 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitamos.